Desde que he sido un gurí, me han gustado las pilchas gauchas Con ellas me siento un rey a cualquier lado que vaya Recuerdo que a los dos años mi madre me preparaba Camisa, chaqueta, poncho, pañuelo, bombacha, faja, botas, un sombrero gris Cinto con rastra de alpaca, yo así me llegué un domingo a ver una jineteada Y observaba en los paisanos con asombro cada estampa Hoy después de andar rodando, siento como una nostalgia Pues veo que a grandes pasos las cosas cambian y cambian Como que viene quedando a un costao la vieja usanza A mí me llena de orgullo Hablar de las cosas gauchas Ver a un paisano a caballo con un poncho a las espaldas De sombrero requintado de bombacha o alpargata O simplemente un pañuelo porque con muy poco basta Pa' estar familiarizando con la tradición paisana Es honrar a Martín Fierro Molina Campo Atahualpa A Miguel Martín de Güemes el que peleó por la patria O al mismo Carlos Gardel que vistió con pilchas gauchas Para recorrer el mundo con un tango en la garganta Hasta se me hace más linda la enseña celeste y blanca La identidad nacional es una cosa sagrada Me siento pájaro libre Cuando suena una guitarra Es que me críe escuchando los rumbos de una payada Los chalchaleros, la ralde Al negro de Madariaga Cafrune, Víctor, Velázquez, suma, pasa una calandria A Tarragó, Los Manceros A los cantores del alba Y se ragean un malambo Siento que el pecho se ensancha Y como buen santiagueño lo he de zapatear con ganas Señores, todo esto es nuestro Y yo lo llevo en el alma Hay valores que no son Solamente de oro y plata Y que uno lo lleva adentro igual que una cruz sagrada A mí me dejó mi padre Un puñal El poncho Pampa Y una rastra con el cinto de monedas uruguaya El puñal un compañero Se luce en la churrasqueada Y el poncho es como una mano del loco Mario en mi espalda Los dos son amigos míos Y en el caso de la rastra Es regalo de otro criollo muy amigo de mi tata El señor Ángel Beltrán O gente de muy buena entraña Todo esto me hace sentir Orgulloso de mi causa Donde hay gauchos todavía Que entienden lo que es gauchada Que vivan las cosas criollas De nuestra querida patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!